Y listos es preparar nuestros lentes, nuestro teléfono, porque tú ya estás listo, ¿verdad? Yo ya estoy listo. Listísimo, lleno de energía. Lleno de energía y listo para empezar. ¿Qué vamos a borrar una cuenta de Facebook? A ver, dime cómo. Hoy vamos a aprender a borrar una cuenta de Facebook. Facebook es una plataforma que utiliza millones de personas todos los días, Pati. Y nosotros ingresamos nuestra información personal. Entonces, hay muchas personas que les incomoda un poco esto, que Facebook esté como controlando o que tenga nuestra información. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero usar más Facebook y quiero eliminar la cuenta, pero no saben cómo. Hay otras personas que en ocasiones olvidan su contraseña y empiezan a abrir cuentas alternas. Entonces, tienen una, dos, tres, hasta cuatro cuentas. Y me han llegado mensajes de, Alan, por favor, ayúdame a eliminar... ¿Cuatro cuentas? Sí, me quiero quedar con una y quiero eliminar las otras tres. Entonces, hoy vamos a aprender a, justamente, a eliminar una cuenta de Facebook y lo vamos a hacer en dos sesiones, porque es un proceso un poquito largo, Pati. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en guardar la información que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque una vez que vamos a eliminar la cuenta... Sí. ...tenemos, como ya dije, información y tenemos fotos y videos. ¿Y qué crees, Pati? Hay muchas personas que esas fotos y videos únicamente lo tienen en Facebook, no lo tienen en sus dispositivos, no lo tienen en un disco duro, no lo guardaron en la nube. Entonces, hay personas que no han borrado sus cuentas justamente porque tienen esta información aquí. Y hoy vamos a aprender a hacer un respaldo en la nube para ya deshacernos definitivamente de esa cuenta y no utilizarla y que nuestra información no se quede como en el aire. A ver, ¿yo te escucho? Sí, es que ya tenía unas preguntas, pero no, no, no. Primero, primero te escucho, sí. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Entramos a Facebook? Exactamente. Vamos a entrar primero a Facebook, Pati, y vamos a ir al menú, ya sea superior o inferior, en nuestra foto de perfil o en las tres líneas. Vamos a pulsar ahí. Y luego, en la siguiente pantalla deslizamos y vamos a seleccionar la opción que dice Configuración y privacidad. Cuando se desplieguen más opciones, entramos en Configuración. Y en esta página vamos a seleccionar Centro de cuentas. Ahora, vamos a elegir la que dice Datos personales. Y en Datos personales vamos a pulsar en Propiedad y control de la cuenta. Ahora, me dice, muy bien, hay dos alternativas. Aquí voy a seleccionar la que dice Desactivación o Eliminación. Y me pregunta qué cuenta es la que yo quiero eliminar. Entonces, en este caso hay una, pueden ser más. Vamos a elegir la que yo necesito borrar. Y luego me va a preguntar si quiero únicamente desactivar la cuenta temporalmente o si la quiero eliminar definitivamente. Tenemos esas dos opciones. Como en este ejemplo, queremos eliminarla. Voy a seleccionar esa opción. Y luego presiono en Continuar. Y a continuación me dice Facebook, a ver, Alan, ¿por qué quieres borrar esta cuenta? Cuéntanos. Entonces, hay algunas opciones que me aparecen aquí. Por ejemplo, dice, me preocupa mi privacidad, no me siento seguro en Facebook, hackearon mi cuenta. Yo, eso es opcional. Yo puedo elegir una de esas opciones. Y cuando lo haga, Pati, Facebook me va a continuar preguntando, quiere sondear por qué quiero desactivar la cuenta y va a intentar convencerme de que no lo haga. Entonces, como ya sé que sí la quiero eliminar, yo voy a pulsar en el botón inferior que dice Continuar. A ver. Ahora, aquí me da algunas opciones para respaldar mi información. Dice, muy bien, Alan, ¿quieres conservar Messenger? Únicamente desactiva la cuenta. Y aquí aparece esta opción, el botón. ¿Por qué? Porque al yo borrar esa cuenta, también se va a borrar mi cuenta de Messenger. Entonces, es importante. Por eso me pregunta Facebook. Hay otra opción que dice, guarda publicaciones en el archivo. No cierres tu cuenta, solamente archiva algunas publicaciones para que no sean visibles hacia tus amigos. Entonces, tampoco. Híjole. Abajo dice, descarga tu información de Facebook en un dispositivo o transfiere una copia de tu información. Yo voy a elegir esta última. Transfiere una copia de tu información y voy a pulsar en el botón que está ahí. Ajá, aquí lo tenemos. Transferir información. Y me dice, muy bien, Alan, vamos a transferirla a otra cuenta. Entonces, voy a pulsar en Siguiente. Y me dice, ¿qué quieres transferir? ¿Tus fotos y videos completos? ¿O quieres crear una transferencia personalizada? Yo voy a hacer una selección únicamente de las fotos y videos que quiero guardar. Entonces, elijo esa opción. Y luego voy a tocar en Siguiente. Que pueden ser años. Años, exactamente. Te puede llevar todo el que... Además, acaba uno diciendo, ¡ay, no, mejor no la cierro! ¡Exacto! Pero fíjate, fíjate, ahorita vamos a ver, porque también te puedes arrepentir. Aunque ya la hayas eliminado, tienes 30 días para arrepentirte, Paty. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ah, bueno, muy bien. Ahora, en la siguiente pregunta nos dice, bueno, ¿a dónde quieres transferir tu información? Es almacenamiento en la nube. Esta opción me permite guardarla en un almacenamiento de la nube. Entonces, voy a tocar en donde dice Destino. Selecciono un destino. Y me abre las aplicaciones. Google Fotos, Dropbox, Google Docs, Google Calendar, algunas aplicaciones. Entonces, digo, ¡ah! Bueno, la aplicación que yo quiero utilizar es Google Fotos, porque es la que guarda fotos y videos. Exactamente. Entonces, selecciono esa opción. Y luego ingreso en Guardar. Ahora, me regresa a la última página. Y si observamos ahora en la opción Destino, dice Google Fotos, ya está establecido. Pulsó en Siguiente. Y me dice, muy bien, Alan, ¿quieres guardar todas tus fotos o un intervalo de fechas o algunos álbumes específicos? No, álbumes específicos. Entonces, elijo esa opción y se despliega una ventana en donde dice, hay un botón que dice Editar. Voy a pulsar sobre él. Y entonces, me va a abrir todos los álbumes que yo tengo guardados en mi cuenta. Yo voy a seleccionar qué álbumes quiero transferir. Transferir a la nube, en mi cuenta de Google. Entonces, pulso sobre cada uno y observo que a la derecha aparece una palomita azul. Eso quiere decir que están seleccionados. Voy a tocar en Guardar. Y ahora sí. Ya vemos que aparece aquí la opción Fotos del perfil y Fotos de portada. Lo mismo puedo hacer con videos. Entonces, yo elijo esta opción, lo selecciono y listo. Una vez que haya finalizado con esta agrupación de las fotos que quiero guardar, voy a tocar en Siguiente. Y me dice, muy bien, vamos a conectar con Google Fotos. Entonces, presiono el botón inferior y tengo que elegir la cuenta en la cual quiero yo almacenar esta información. Entonces, elijo mi cuenta. Y me dice, muy bien, Meta quiere acceder a tu cuenta de Google. ¿Le das permiso? Sí, sí le doy permiso. Entonces, toco en Continuar. Y ahora me dice, muy bien, Alan, la información seleccionada son fotos y videos. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Entonces, ya toco en Iniciar transferencia. Para ello y para confirmar todo esto, Pati, me solicita la contraseña de Facebook. Entonces, hay que ingresarla y posteriormente tocamos en Continuar. Y listo, dice, iniciaste una transferencia de Google Fotos. Entonces, muy bien, listo. Y me aparece esta pantalla en donde dice, a ver, la actividad de la transferencia. Vamos a ver el estado de la transferencia. La primera opción dice, ver transferencias actuales, la que se está llevando a cabo en este momento. Si lo selecciono, voy a ver lo que acabo de guardar. Dice, transferencia de videos de Google Fotos solicitada hace un minuto. Y así va a empezar a descargarse. Una vez que esté listo, voy a pulsar en la flechita superior izquierda y voy a ver en transferencias anteriores. Voy a ver aquí, aquí me indica que ya se realizó la descarga de esta información o la transferencia de esta información. Y digo, perfecto. Pati, en este punto es importantísimo que cerremos la aplicación. ¿Por qué? Porque ya no me va a dejar avanzar ni retroceder. Entonces, ¿cómo cierro? En el caso de iPhone, deslizo hacia arriba la pantalla y van a aparecer las aplicaciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es Facebook lanzarla hacia arriba. Y de esta manera voy a reiniciar la plataforma. ¿Qué es lo que sucede en Android? Es exactamente lo mismo. Voy a presionar el botón multitareas que se encuentra en la parte inferior, que son las tres rayitas que están a la derecha o a la izquierda, en uno de los dos extremos. Lo presiono, se abren las aplicaciones de esta misma manera y yo lanzo la plataforma de Facebook hacia arriba. De esa manera la voy a cerrar. Ahora, vamos a parar en este momento, Pati, para continuar el siguiente domingo con el resto del proceso. Ya almacenamos nuestras fotos y videos en la cuenta de Google. Dentro de ocho días vamos a ver en dónde están y cómo podemos hacer el resto del proceso. Te estaba escuchando con atención. Yo sé que esta viene una segunda parte, pero cómo de alguna manera Google no te suelta tan fácil. Exacto. Somos como sus esclavos. Me has hecho pensar cosas. Nos hacen pensar muchas cosas, Pati. Gracias, queridísimo. Gracias. ¡Gracias!